Señores presidentes, primeros ministros, cancilleres, invitados especiales, la democracia es, al mismo tiempo, un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias. Es la mejor forma de gobierno para elevar la condición humana a Estados superiores de desarrollo material, cultural y espiritual. Sin embargo, el mundo de hoy dista mucho de ese horizonte y por el contrario, en defensa de la democracia, se promueven guerras, chantajes financieros, bloqueos y la discriminación de unos pocos sobre miles de millones de seres humanos. Honduras, mi país, sufrió un artero golpe de Estado el 28 de junio del 2009 y a lo largo de 12 años estuvo sometido a un sinfín de plagas bíblicas provocadas por la codicia de las élites económicas que simplemente se dedicaron a saquearlo y desordenarlo todo. Hoy, este noble país centroamericano se encuentra en la lista de los 46 países menos desarrollados del mundo. Sin embargo, no hubo un solo día de esa década en que no se haya invocado a la democracia para la comisión de los actos más atroces contra el pueblo. Muchos de nosotros y mis compatriotas pagamos con exilio y sangre el precio de luchar por la democracia y contra el narco Estado. Quienes apadrinaron la dictadura supieron siempre de su asociación ilícita con la corrupción y el crimen organizado. Al final, todo se confirmó cuando se llevaron a cárceles neoyorquinas al que dirigió esta barbarie. Hoy estamos trabajando con la resistencia por medios pacíficos en la refundación porque destruyeron lo poco que habíamos avanzado. Porque no es posible salir de la oscuridad sin cambiar el modelo de explotación que destruye la naturaleza y los seres humanos. Porque no existe democracia sin justicia y sin bienestar para toda la sociedad. La desigualdad y la dependencia económica asociada con la violencia y la miseria creciente en medio de un ambiente privatizador de monopolios ha creado un mundo desigual y polarizado. Los invito a que construyamos verdaderas democracias sin discriminación de ningún tipo. Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables se enervan estando divididas. Muchas gracias.